Hola a todos, bienvenidos una vez más a este sub canal, no se si es el favorito pero estamos de nuevo acá, hoy traigo un juego, un juego diferente, algo como para refrescar el canal, hoy traigo Hungry Char Evolution, creo que se pronuncia así, pero ahí lo he pronunciado bien, pues se juego hace bastante tiempo, lo venía jugando, creo que lo jugué en Windows Phone, Windows 10 Mobile, antes de que definitivamente el celular sacara a la mano, y en Android no me acuerdo si lo jugué, creo que lo jugué una sola vez, después lo sacaron la versión para Windows 8, donde estaré en el computador, y luego lo tomé, lo estoy retomando aquí en Windows 10, luego creo que si no estoy mal, lo grabé, lo instale, el, hace como dos días, ya lo había jugado anteriormente, pero siempre que lo instalas, se reinician todas las estadísticas, o sea prácticamente empiezas desde cero, entonces vamos a jugar, me toca la pantalla, voy a atacar con más fuerza, ok, que bonito, muy bonito, bueno, como podrán ver, estoy jugando en, bueno, aquí, en Windows 10, entonces si ven, estoy jugando la barrita, es porque estoy jugando en Windows 10, pues, bueno, a medida que uno va devorando, va creciendo, y también hay que tener en cuenta que todos, ¡Auch! Bueno, estos caracolás nos dan misiones nuevas, para hacer pelicanto, bueno, bueno, ya, eh, nos ponemos unos pelicanos, bueno, los, tanto los peces, o cualquier otro personaje que esté acá, eh, aparezca en color oro, como por ejemplo este, nos dan monedas adicionales, no me gusta, cuando se altera, porque, me pincha, y pierdo vida, listo, comida extra, en este momento estoy valo con solo por el rato, entonces, a veces como que se apaga la segunda misión completa, eh, la segunda misión, ¡Auch! ¡Auch! de manera que perdemos vida, ¡Auch! no siempre soy el mejor para esto, pero ahí vamos, ahí vamos, bueno, este es el primer tiburón, que es el tiburón más, ay, no me acuerdo, acá miramos, que tiburón es, yo creo que lo máximo que he estado, eh, es, eh, jugando, por supervivencia, aunque sí, este es un juego prácticamente de supervivencia, ok, tú, donde tú, si no comes, te mueres, es como era que se llamaba, este era el, eh, tiburón de arrecife, es el primer, el primer tiburón que le dan en la historia, eh, también está el tiburón, ay, es que se me olvidan los nombres de los tiburones, mmm, bueno, creo que aquí, esta flechita me indica que hay un tesoro, sí, tesoro diario, 200 monedas, esto nos sirve para mejorar el tiburón, es que el vehículo, ni que fuera ni for speed, bueno, hay que tener mucho cuidado con los buzos, con los tiburones más grandes, pues, ah, cuando se llene esta barrita que está acá abajo, en dorado, nos va a dar un tiempo de frenesí, de monedas, bueno, vamos bien, ya casi, ya casi, acá hay, eso, ouch, venga, comemos esta tortuga, llegamos avanzando, voy a tener cuidado con estas medusas, uh, mmm, una botella, ya miraremos que nos da esta botella, bueno, creo que perdí el frenesí, lo perdí, así no es posible, el congelo de manera, rápida, entonces bajemos, otra botella, botellas del montón, hay que tener cuidado con estos tiburones, ya estamos en nivel 4, no lo había notado, mmm, vamos a ver, un poco de turbo, a estos peces verdes, dan, dan unas monedas, unos, como es que se llama, unas gemas, con, son, son especiales, son unas gemas que puedes, con, con las, con la cual, ay dios mio, que me pasa hoy, que no puedo vocalizar bien, que, con las cuales puedes, ah, este momento lo podemos reiniciar, pero no, vamos a, volver al menos resultados, 6,695 puntos, 200 monedas, 77, supervivencia extra, por supervivencia extra, no encontré ningún, eh, objeto adicional, entonces estamos, por ser la primera vez, bueno, ya lo jugamos antes, pero, por lo general, siempre la primera vez, te pierdes, entonces, tiburón de alrecipe, es el primero que te dan, podemos mejorar, eh, que es el tamaño de los dientes, podemos mejorar rapidez, podemos mejorar, la velocidad del turbo, a un 20% más, además, una vez que, tú subes de nivel, el tiburón va, aumentando su tamaño, una vez que terminemos, este tiburón, no estoy mal, eh, cuando lleguemos al tope de nivel, de este tiburón, se desbloquea el marrajo, al igual, que después de haber, superado el nivel, de tiburón marrajo, volvamos al pez martillo, luego tiburón tigre, luego gran tiburón blanco, pero es necesario, desbloquear el primero, además, trae información adicional, acerca del, del pez, hasta donde puede llegar, pues, cada pez, cada tiburón, tiene su límite, en profundidad, y su tamaño máximo, en este caso, su tamaño máximo, es de 4 metros, profundidad de 90 metros, salud máxima de 75, se puede ir mejorando, pero, va a llegar un límite siempre, presas más peligrosas, o menos, más pequeñas, o menos peligrosas, peces pequeños, tortugas, uno que otro tiburón, y, y es un pez de, aguas profundas, nos vamos a comer, palmitas, mmm, ¿se lo llamó, bueno, como se pudieron dar cuenta, además, también nos dan, unos tiburones especiales, si llegamos a un récord, de 500 mil pesos, en una sola, 500 mil pesos, 500 mil puntos, en una sola partida, es un poco difícil, pero vamos a ver, si se puede hacer más adelante, si se puede hacer más adelante, vamos a mostrar los tiburones, volvemos, cuando le damos acá, esta es la, la misión principal, la última, pero para poder, desbloquear esta, primera misión principal, debemos recoger, dispositivo, no caracolas, para completarlos, bueno, aquí llegamos, los ítems, 75 mil pesos, por un láser, 75 mil monedas, por un láser, un jetpack, que no sabemos, cuántas gemas vale, invisibilidad, 250 gemas, apenas tenemos una gema, vórtice de tiburón, eso se puede activar, ya después, por 120 mil monedas, monopatines, fuegos artificiales, antitibios, que esto nos sirve, para cuando nos encontremos, con las medusas, es de un solo uso, igual que chaleco activadas, con las bombas, baño de sangre, bueno, este radar, es muy importante, para encontrar ciertos ítems, dentro del, del mapa, y este bebé arrecife, también lo podemos usar, para reducir el drenaje, de salud, bueno, aquí hay más, más ítems, eso es a medida, que vayamos avanzando, se irán desbloqueando, igual que el resto de bebé, es tiburones, bueno, vamos a ver, vamos a poner una vez más, otra partida, así podemos, desbloquear, el bebé, marrajo, no marrajo, no, el bebé arrecife, digamos, tomamos acá, nos vamos a reservar, ay no, no, tú, 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 vamos a, bueno, devoramos, estos de bebé, porque ya, definitivamente, somos más grandes, que ellos, vamos por acá, tomamos este, como es este bebécito, estas hay que tener cuidado, uy, porque son venenosos, estas vamos también, uy, uy, si la tocamos, es probable que, es lógico que moramos también, estas medusas, ten mucho cuidado, ups, 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 se le cayó, ouch, necesitamos recuperarnos, si la, si volvemos a tocar, otra, morimos, ouch, también se puede morir de hambre, um, ta ta ta, estos cangrejos también se mueren, se comen, comida extra, esto es tóxico, también se, te puedes intoxicar, como si se tratara de veneno, este también hay que evitarlos, uy, que peligro, ay, 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 estos son, atunes, no se, mucha vida marina, bueno, acá hay corriente submarina, es decir, que no puedo pasar hasta allá, los, como les decía, los peces que están en dorado, traen dinero extra, los buzos también son un poco peligrosos, si no tienes cuidado, y si llegas a un cierto nivel, de tiempo, ouch, ahhh, no, no lo vamos a usar todavía, vamos a intentar una vez más, no logramos coger ningún, mmm, punto, intentamos una vez más, otra vez en el arrecife, vamos a ir por otro lugar, Sí, comer, 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 comer Aux, comer, comer Comer, comer, comer Acá, no hay Venga, si no es para acá Uy, acá hay una tortuga, tortuga Ven, ven, no, ven, no te vayas No te vayas, tortuga No me dejes, Zulito No te vayas Por favor, sé, mi amigo Los peces son amigos, no comida Aux Mucho nemo, mucho nemo Churururú Churururú Bueno, eso Globalízate, oye A ver Bueno Vamos a sacar a cola Otra misión desbloqueada Otra botella rota Eso Acá llegamos Como Al igual puso Baja, subimos, baja Subimos de nivel Ya llegamos al nivel 5 Y para ahí llegamos Como que 14 minutos jugando Menos de 14 minutos Otro uso Uy, otra gema Si no se me va a escapar Eso Vamos a aprovechar este freno así Que no siempre es fácil Aprovechalo Vamos a hacer Micrófono Listo Antes de que se me hay manera Creo que la barra verde De arriba Nos dice La salud que tenemos Esa se va Acabando Mira que pasa el tiempo Y la única manera de mantenerlo es Comiendo 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 Chuche 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 Chure Chuche 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 Listo Tengo un problema con el pad parece Bueno Acá hay otro tiburro Que me quiere comer Me quedo con las medusas A ver si encontramos Un humano Acá ¡Ay no! Chuche otra vez, otra partida, la última partida definitivamente, la última partida, la subimos al nivel 6, subimos una vez más, otra vez, en donde nos metemos primero, bueno, exploramos esto de acá, bueno, eso, saltito, hicimos una misión de salto, y acabamos con otro pelicano, ups, casi, así es el globo, otra bomba, acá hay un buzo, no sé si hagan problema con esto, vamos a ver, a ver, acá más con esta, con esta jovenla de tiburones, ah, ya veo, auch, tengo que ir por comida, si no me muere, eso, ah, ya cae un objeto oculto, eso nos da 3, auch, auch, se murió, y tocamos un agua, bueno, por el momento, lo dejamos acá, espero que les haya gustado, el juego por lo menos, ah, espero que les haya gustado ver las balonitas comerse, ah, y si les gustó el video, por favor denle una manita arriba, decirle like, si les gusta el contenido que yo subo, por favor suscríbanse, no, por favor, por favor no, no, si, si les gusta el, el video, ya saben, like, como, como dije hace dos o tres segundos, y si les gusta el contenido, suscríbanse, y si quieren saber, eh, y si quieren estar al día con el contenido al nuevo que llega, eh, denle like en la campanita para suscribirse, muchas gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado, que les guste, y espero verlos en el próximo video, chao